y el primer split la primera liga de la queen's league en la historia ganada por pfc la tengo aquí vamos a hacerle las circuncisiones vamos a abrir no había nada pero se vio padre no con ese movimiento no abrí nada ok que tengo que tener cuidado con los cuchillos porque la vez pasada me corté está muy fuerte la música está muy fuerte está bien vamos a hacer una pequeña incisión espero que la copa venga con un fajo de euros oriol espero papá ya la vi boludo ya la vi ya la vi desde españa la madre está enorme güey desde españa hasta monterrey nuevo león méxico 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 hasta como espán fíjate ya la puedo tocar ya la puedo tocar ok ok como la saco ahi va ahi va ahi esta ahi esta ahi mi cabeza ya la chingué güey teatre ahi esta tu 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 creo que creo que me something no ok vamos a dejar esta oye está muy bonita no uy mira nada más lo que dice por acá mira nada más ah mi mano ay loco estoy bien mal hecha yo cabrón mira nada más lo que dice acá queens finals campeonas primer split queens league hoy yo pio fc pio fc mi equipo chingada madre oye es que está en la cámara parece hasta de mentiras o sea parece como si fuera esto green screen está increíble güey está muy bonita y el problema es que está enorme donde voy a poner yo esto puro pinche pio también y yo un dominio bueno la copa está en casa hay que encontrar un lugar hay que encontrar un lugar por lo pronto no lo pese a ver no pasa pero está enorme mira tendrá un besito al mes y todo el 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 mes y tanto pero un besito bueno por así no si lo como está lo que está esto no la tiene pero tú no la tiene cosa a ok bueno cada vez que hago eso mi pierna pierde un año de vida la verdadera yo no la puedo cargar así ni de pedo yo no tengo foto con la copa porque no la puede cargar y eso que fue un mes después de la velada ni siquiera fue tanto tiempo después no podía si tienes así tengo foto pero no no vieron ni cara de sufrimiento a ver el anillo hay gente al rato ya mi pierna al rato al rato estoy en mochila es que me lo lleve para ella por si no voy a sacarlo ahí va a donde volteo parte donde dice pio donde dice pio pio fase ok yo no soy como de huevo ahí está siento como cuando tus tías dicen hay una foto una foto una foto una foto ya sí vamos vamos a hacer para los memes para los memes puta de aquí va a sacar un chingo los de los de la ahí les va para los community maneras de pio ahí les va les va va a ser diferente a mi pierna hijo de puta ay cabrón ahí va mira ok cual otra cual otra otro meme esta no la tiene cual otra cual otra como el tibu no 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 así ok ok y ya no ya está por los memes así como me hice costada no esa esa no ok no como el tibu no gente como el tibu no me van a funar y ahorita como la gente ni me quiere funar ni me están buscando ahí rascando a ver con que me funan y ahora es que nunca encuentro a nadie la más pura pendejada ok está bien no está bien el cinto de la copa de espérense espérense se va para final de año oigan lo siento mucho por ustedes pero me gusta mucho como se ve así limpio sin el chat los voy a quitar de ahí se ve bonito no la verdad ok lo voy a dejar así y voy a ver la manera de ponerlos a lo mejor aquí con otro texto porque es que ve esto lo puse mi primer día de stream gente o sea realmente nunca lo configure bien entonces lo voy a dejar así para que se vea limpio bonito que se vea la copa y busco un overlay bonito donde los puedo poner a lo mejor aquí con un marquito y de color bonito a lo mejor sin marco minimalista o aquí de este lado del micrófono por equipos realmente no se ve nada yo creo que aquí estaría bien es más vamos a hacer algo algo más así no para que estén ahí me gusta me gusta más me gusta más no sé por qué nunca lo había pensado y acá que se vea todo este espacio como quiera que estorba el micrófono a lo dicho